Quiero agradecer al presidente de la Cámara de Representantes de la provincia, el ingeniero Carlos Rovira, por la invitación a poder compartir este momento tan importante para nosotros, para todos los misioneros. Una concreción más, una felicidad enorme de poder estar y vivir este momento. Agradecer a Dios por darnos esa oportunidad. Quiero saludar en nombre del presidente de la Cámara, el señor vicepresidente de la Honorable Cámara de Representantes, saludar a todos los diputados provinciales, agradecerte, diputada nacional Flavia Morales, por llevar adelante la organización de esta parte tan, una parte tan eficiente de esta reunión, de esta charla. Quiero saludar a quienes componen hoy un hermanamiento en el inicio de lo que es las acciones en conjunto en la Silicon Misiones y que ya nos acompañan con dos convenios anteriores, si mal no recuerdo, firmados por el presidente de la Cámara con Samsung, creo que fue en el 17, 14 y 17, y ahora con Telefónica. Quiero saludar a todos ellos. Quiero saludar también a mis compañeros del gabinete provincial que también están allí, al intendente de la Ciudad de Posadas, saludar al intendente Aristóbulo del Valle que veo que está conectado también. Y lo decía recién el ingeniero Rovira, ¿no? Quiero acentuar sobre todo en las ventajas que genera la posibilidad cierta de que nuestra provincia continúe desarrollando la economía del conocimiento. Son herramientas fundamentales en este tiempo. Yo siempre digo que en esta pandemia donde muchos han encontrado el oportunismo, Misiones ha encontrado la enorme oportunidad de poner a prueba todo aquello que en el desarrollo de estos últimos años no solamente se fue pensando, sino también se fue concretando. Las diferentes actividades disruptivas en la concreción de hechos como la Escuela de Robótica, como la Escuela de Innovación, un nuevo pensamiento de llevar adelante las estructuras mentales de la persona saliendo de lo que siempre se dice, del pensamiento mágico y del pensamiento lógico y llevando más al área creativa y de concreción. Justamente para poder concretarlos hay que soñarlos, pensarlos, mirarlos, hay que vivirlos. Y estas experiencias que son recogidas en todo el mundo también se acoplan en la realidad que tiene nuestra provincia. Nuestra provincia es una provincia con el 42% de jóvenes menores de 18 años, con un enorme potencial que lo vienen desarrollando y ahora lo vimos en este tiempo de suspender las clases y tener un desarrollo fenomenal de una plataforma que llega prácticamente a medio millón de niños misioneros, de estudiantes misioneros, de docentes misioneros y de otros lugares de la Argentina. hemos llegado a tener pico de 2 millones de conexiones en nuestras plataformas, en una provincia que siempre ha tenido como objetivo la igualdad de oportunidades. Y esta también es una herramienta sobre la comunicación para nuestros emprendedores. Son las bases fundacionales para impulsar nuevas oportunidades, prácticas de innovación abiertas con bases en la tecnología. Y debo ser sincero con esto. Y es muy importante cuando el Estado en su conjunto puede aportar de las diferentes vertientes. Lo decía el ingeniero recién, no sólo en lo que es el público y el privado, en la conjunción, la magnífica conjunción, porque también ocurre con la salud. Sino también tiene que ver con lo que uno va construyendo a lo largo de estos años y con las concreciones que va teniendo a lo largo de estos años. Y Misiones se ha comportado de una manera lógica para lo que su población necesita en la igualdad de oportunidades. Y ha encontrado en este tiempo también potenciar esas acciones. Y hoy es un ejemplo claro de que se puede convivir trabajando en la seguridad sanitaria de una pandemia que azota a la humanidad y se puede seguir construyendo oportunidades. Y mucho más en este tiempo esa construcción de oportunidades de fe y de esperanza en la gente, en los misioneros. Y de los misioneros a todos los argentinos. Por eso, en el trabajo en conjunto yo cerebro el acompañamiento constante de la Cámara de Representantes de la provincia, en la ayuda de las decisiones políticas también, porque son decisiones políticas, porque somos hombres políticos. Y ese acompañamiento lo venimos teniendo desde hace muchos años, desde el 2003 hasta la fecha. Entonces, la construcción que vivimos hoy y los resultados que tenemos hoy no son una casualidad, son causales de una convivencia política, institucional, con una mirada fija, que es la igualdad de oportunidades para todos los misioneros. Celebramos este tiempo y también desde nuestra provincia invitamos a todas, los emprendedores, las empresas de todos los lugares del mundo, de todos los lugares del mundo, que quieran venir a Misiones, que es una tierra de oportunidades, que siempre vamos dando un paso hacia adelante. Este es un paso trascendental, es un paso fundamental. Así que, cerebro, en nombre del 1.200.000 misioneros, generar una nueva oportunidad y el compromiso de seguir trabajando para concretar nuevos objetivos. Muchas gracias. 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 Gracias.